Entonces, ¿para qué dices que me trajiste aquí a... ...todo eso? Digo, ¿qué haces? Tápate, hace frío, te va a dar algo. Voy a nadar. ¿Aquí en el lago? Y si mejor vamos a un jacuzzi. ¡Oye! ¿Estás bien? Entra. No sé, es que no me puse mi traje de baño. Pusa mi camiseta. La verdad pensé que veníamos a todo menos a nada. Está increíble el agua. Bueno. Si te... Te volteas, porfis. Mira, si estás de Mirona, aquí te dejo. Lista. Se te ve mejor a ti. No te voy a decir que no. Ven, ayúdame a bajar. Espérate, no me agarres de aquí. Es que me dan poquillas. Si llegara a ver un apocalipsis zombi y tuvieras la oportunidad de salvar a alguien, ¿a quién salvarías? Fácil. A mí mismo. ¡Ah, qué listo! Nunca dije que haría una parte de ti. Buena respuesta. Qué inteligencioso eres. ¿Puedo mostrarte algo? Toma aire. No manches. ¿Acaso me querías ahogar o qué? Cree que Diosito ya me llevaba. El silencio. Es tranquila. ¿Esa es tu forma de decirme que me calle? Ya me habían advertido como eres, Jardín. ¿Piensas que es extraño? Sí. Estás medio loco, amigo. No creo que podamos ser solamente amigos. Bueno, como que ya se está oscureciendo y yo mucha confianza a ti no te tengo. Entonces, te dejo tu playera allá arriba secándose en una rama. Nos vemos luego, ¿ok? Bye. After almas perdidas, solo en cines.